Con que así se cura lo de la próstata, ay Otra vez no, mujer Apúrese, arriba ¡Ahora! ¡Ay, amor! Ya, ya no he pillado este sitio ¿Qué te parece si hablamos, mi amor? ¿Qué te parece si hablamos? Ahorita vas a ver ¡No, no, no! Eres todo un león en la cama Y eso que a mí me decían que parecía perro, mi amor ¿Y por qué? Olvídalo, mi amor Voy al baño, ¿sí? Amor, permiso Quiero ir al baño No sé, no sé qué pasó Amor Ya sé por qué me decían perro ¿Y por qué? Es porque siempre me quedo pegado ¿Y ahora qué vamos a hacer? Amor, buscame teléfono Ya sé, está por los pies Increíble ¡Aló! ¡Doctor! ¡Venga urgente! ¡Ya llegué! Uy, trisonja ¡No! ¡Eso no! Avisa pues Me quedé pegado con mis mujeres ¡Ayúdenos! Ay, por lo que veo Este trabajo va a ser demasiado, demasiado difícil A ver, de aquí no van a poder hacerlo hasta después de cuatro meses mínimo Voy a comprar tetraciclina, el 2dizocol y también paracetamol Muchísimas gracias, doctor ¿Cómo que gracias? Son 3.500 dólares ¿Qué? Sí sabe que este trabajo es caro, ¿no? Le pasó la factura al correo Mi amor No, ya no Ya no ¡Ay, tetor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te dije que iba a pasar! ¡Párate para acá! ¡Cuidado el dato! ¡Oye, doctor! ¡No! ¡No! Siempre y cuando tengan mis 3.500 dólares Los voy a despegar ¿Qué? ¡No, otra vez! ¡No! Bueno, esta vez son 3.500 dólares más IVA Porque ahora cobro IVA Ahora estoy facturando Así que se va a tomar Teletraciclina Endomisocol Un poco de taurina Y también paracetamol La tarjeta, por favor Muchas gracias Chao, chao Te cuidas ¿Qué voy a hacer con este poco de deuda? Mi tarjeta ya explotó Mi amor Hoy toca Ya Pero hoy te pones de espalda ¿De espalda? ¿Y por qué? Porque ya sabemos que hemos pegado Nos vamos caminando al hospital ¿Viste? Ahí es otra cosa, mija Lo malo que está es como cagadita ¿Viste, chica?